Siguimos adelante, ánimo, saludcita, saludcita Baile va compa Chuy, suelta la viejo Ánimo compa Richard Con vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en la vida Que me hacen perder la calma El lomo de un buen traballo Y la salta de una dama El lomo de un buen traballo a comer a mi ranchera Y aunque me siento un muchacho Me pierdo en las caderas A un hueco no se desayun Pero nada lo me pierdo Cuando me muera quisiera Que con mi muero forrara Me costara una montora Y que rozara una dama Y así ya despecé por el culo Si el cielo de mi alma de calma Está desrevido al vicio Los lobos de un buen traballo Y las salgas de una dama Al lomo de un buen traballo Al lomo de un buen traballo Y así ya despecé por el culo Y así ya despecé por el culo Y así ya despecé por el culo No era que hiciera, pero yo no hiciera un borrán El fuente de una moturán, y que no se da una dama Y así ya después se muera, y el que soñaba reclamando Estar entre mis dos vicios Nosotros no ven y caballos, ni las angas de una dama Mi brancito quedó abandonado, desde que te fuiste, porque se quedó Del que cantos del amor nos dimos, desde tan solito, desde que ya no te ves Y a la sombra he quedado en laranja, pero sentado no sabe que canté Por no ver, me se pude marchitar, y se fue a secar, igual que mi corazón Ya no vendrá, y tu recuerdo me persigue en donde voy Sufrirá, y desde los campos me preguntan cuando vuelven Pero no sé de qué contestar, pero no sé si volverá Pero más seguro es que ya no regresé Así, marito, como mi fan Y que de bonitos, parientes Reincantadas y amantes de más Y de ellas no sé, aún sin que te desnace Será porque no me hagan venido, porque no te da, ya ninguno sea tu paseo ¿Y? Ya no vendrá, y lo recuerdo me persigue en donde voy Sufrirá, que se los acorde pregunta cuando vuelves Yo no sé qué contestar, yo no sé si volverá, pero seguro es que ya no regrese Yo no sé qué contestar, yo no sé si volverá, pero seguro es que ya no regrese Yo no sé qué contestar, yo no sé si volverá, pero seguro es que ya no regrese Yo no sé qué contestar, yo no sé si volverá, pero seguro es que ya no regrese Si tú me dieras un beso, serían bien correspondidos por mis felicidades de amor Eres luna, eres hermosa, eres perfumada de rosa que no ha sido para mí Acércate un pecho aquí, me abraza a mi que hace frío, y así seré más feliz Yo no sé qué contestar Yo no sé qué contestar, yo no sé si volverá, pero seguro es que ya no regrese Yo no sé qué contestar, yo no sé si volverá, pero seguro es que ya no regrese Y ahora volveremos a ver Que eres flor de esta hermosa Eres perfumada de rosa La dueña de mi querer Que eres flor de esta hermosa Eres perfumada de rosa Que ha sido para mí Acerca tu pecho el mío Que le hace a ver que hace frío Y así se ve más feliz